5, 4, 3, 2, 1... ¡Arriba las palmas! ¡Palmeitas nomás! Nos metemos en el segmento más argentino que te vas a encontrar en un medio no solamente a nivel local, sino a nivel internacional también. Señoras, señores, bienvenidos a una nueva mañana campestre en la Comunidad Palma. Mirá qué linda se va poniendo la fiesta. Prepará el matecito y mandale corazones al WhatsApp de la comunidad para cantar desde el Jardín de la República. Pa' que bailen los tucumanos, vamos. ¿Sabés qué necesito? Que me cuenten desde qué lugar nos están escuchando. Media vuelta y la compañera por toda la rueda para seguir. Desde qué localidad, desde qué ciudad, desde qué punto, desde qué esquina de la República Argentina estás escuchando de la Comunidad y esta mañana campestre. Mirá la UTI, en modo malambo. ¿Cómo baila malambo la UTI? Es crack. Para las otras no, para las del norte sí, para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. ¿Cuántas fotos de los mates? ¡Lindos! Lo que ellas quieren, que la primera ya terminó. Lulú que dice presente con el mate en la mano. Leo desde Villa, Gobernador Galvez. Ramón, querido. ¿Cómo anda Chango todo por carreras? Esto es su especialidad, maestro. Folclore del más puro. Del que canta toda la gente en la Comunidad. Gaby desde Correa diciendo buen día. Cristian desde Colón, Entre Ríos, escuchando de la mañana campestre. Olviden que hay que morir. Desde Pueblo Ester me dicen a mí con mi mamá de 90 años, pero qué genios. Por favor. Con una guitarra volvo y violín. Y las cuantas mozas pizarras pa' que la parra. Lulú desde Villa, Gobernador Galvez. Presente como todos los niños. Si falten esos colegas, viejos cuenteros que hagan reír. Eli que debe estar por París. Por lo que veo en la foto, debe andar por París. Dice, fan de la mañana campestre. Que lindo, Eli. Para la decimoca. Quiero brindarles mi alma en esta samba que canto aquí. Haceme caso. Agarrá la guitarra y metele un ponchón invisible que vos te sabés de memoria. Escuchalo al laucha. Rebolea el poncho, el repasador, la campera, vieja. Lo que tenga cerca. Rebolealo, hermano, y subile el volumen esta mañana campestre que arrancó de 10. Por el camino del índice, quiero encontrar a la bonata. En su alas ha montado, lo vio pasar a la vidala. Ah, explotá. El aire del cerro. Explotá. Las flores del valle se le enruedan en el alma. Y ahí, ahí, a donata. Pará, papá, pará, pam, pará. Gaspar desde Carreras. Maru desde Zona Sur. Y Manu, escuchándonos desde el camping. Y junto a la pobrecita, no llora montes y ríos. Por Tafí del Valle. Patry dice, gracias. Te felicito por difundir nuestras raíces. Qué lindo, tomarnos matecitos. Amo las mañanas campestras, me dice Alicia. Presente desde la oficina en Rosario Centro. Se armó el baile, hermano. Con los caminos del mundo. Con una copla por lanza, marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria. Por tanto, recuerdos lindos y por en su memoria. Qué lindas canciones. Por favor. Pará, papá, pará, papá. Karina desde Chañar Ladeado. Gabi dice, acá estamos en mi Rosario, querida. Saludos a toda la banda que está del otro lado. A mi mamá, María, que nos está escuchando. Claudia desde San Jerónimo Sud. Escuchándonos en el trabajo. Ya quisiera estar en París, me dice. Desde la fábrica de Esponja, en Ayacucho y 24. Fan de... Uy, Eterno Amor, qué lindo. Y de los clásicos van a sonar. Cerro colorado. En las espinas del Churiqui se estrella un rayo cortado. Despierta la ñera con la huelcha queña. San Francisco del Chañar y también Santa Elena. Vamos, que se acaba. Vamos, mamá. Un aire de Buenos Aires le dio su canto de viento. Y se durmió en una huella en un estilo... Hola, Patri. Hola, Patri. Che, cuántas, Patricias. Soy Ivana, con mi hijo Francisco desde Rosario. Qué lindas canciones. Hola, Majo. Limpiando a pulpo en la comunidad. Marcando los cuatro rumbos. Que Dios nos bendiga. Lo tenga en la gloria. Por tanto, recuerdos lindos y por en su memoria. Si ustedes me lo permiten, le voy a bajar un cambio a este jueves que arrancamos con folclore. Bien norteño, bien arriba. Nos bajamos un poquito los decibeles. Si querés bailar la samba, agarra un pañuelo. Buenas noches. Apuntate al medio de la pista y si querés cantarla, cantala. De nuevo estoy de vuelta. Porque la sabés. Después de larga ausencia. Igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca. Recordos de fogones que invitan a matear. ¿Quién te conoce, Jesús María? Me dice Lucho. Aguante la mañana, campeones. Claro. Tomá. Saca del medio. Tomá. Recordos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino. Silvia de vacaciones pasó por Cosquín y cantaba estas canciones. Claro. Todas las canciones son lindas. Pero estas de folclore son espectaculares. Dice Estefanía. Recuerda cerrar a una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Che, ¿de dónde sacan estas canciones? Sí, la respuesta es fácil. La respuesta es simple. Somos la comunidad. Y estamos atravesando juntos esta mañana campestre. La paisanita Aldana Sofía, desde Arteaga, Santa Fe, nos está escuchando. Cumple siete añitos y le mandamos un beso enorme. Gracias por estar del otro lado. Al igual que Silvana, que llega desde Río Gallegos con mate en mano y el volumen bien alto. Canta ya mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón y el fuego de su amor. No lo dejes así, muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo. Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Hola Mirta, hola Ale ¿Cómo anda todo por Chañerla de Adomarse del otro lado bancándonos? ¡Qué lindo! Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonde en el corazón Te voy a ser sincero, estas son las cosas que más me gustan de la comunidad Me manda Lulú una foto de su eterno amor, Maxi Que está en México escuchándonos, cantando a los gritos Dice, aunque estemos lejos, ustedes nos conectan Gracias chicos, qué lindo Estas son las cosas que más me gustan de la comunidad Claro, y las canciones Con los manceros vamos a seguir cantando toda la mañana campestre Yo no les voy a pasear ¡Despierta ya mujer! Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Oh, 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 oh Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así Muerto de frío Tu mirada es todo Mi abril Federico dice que vuelva Horacio Vos sabés que lo vamos a hacer volver Un día de esto va a volver Horacio Con el rol fin Completo Completo lo que eran aquellas viejas mañanas campestes ¿Cuánto recuerdan? Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad Cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Che, qué lindas canciones que trajeron hoy en la mañana Campeste una cosa Pero una cosa De otro nivel Pase Pase Horacio compañero Horacio Pueblo Guaraní Te digo Casi que el mate se transforma en un vinito tinto Para cantarla Por la pollera Yuta la fensa Larga Te vi pasar Y hay nomás A mi zaino En el guardapá Dios lo hice bañar Y hay nomás Mucha el bombo de los Chalchaleros Así nomás Hola Pau Un saludo para Fer Que le encanta la mañana campeón Andrés es de Cañada pero está yendo para Carlos Paz Escuchando a la comunidad y muy agradecida la vida Dice, qué lindo Hace una cosa Empezó a meterle zapateo Porque venimos con una chacareraza De esas para bailar en la calle Agarre los violines del chaqueño Y Parabaran Parabaran Te temo por favor Che, necesito corazones Necesito muchos corazones Para darle fuerza Esta mañana campeón Que vuelva Horacio Por favor Che, mucha gente pidiendo Horacio Mirá Isabel Lo vamos a hacer volver Confíen Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle Diariero por la mañana Y nos trabota de tarde Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle Amo esta obra campestre Me hacen acordar tanto a mi mamá Que se me piantan en unos lagrimones Dice, los amo Jessy Un beso grande Jessy, gracias La vida por el centro Me pone la zancadilla A mí me enseñó el baldío Haga mentir por la orilla Te digo, si junto cien corazones Ya me entusiasmé Si junto cien corazones Les tiro una chapita Para que cantemos todos Mi barquito de ilusión Rema contra la corriente Y con el hilo del alma Que lindas canciones que trajimos hoy Por favor Por favor Por favor ¿Saben quién no sonaron todavía los nocheros? Me gusta Me gusta meterle un poquito de los nocheros A ver si la canta conmigo Una lágrima Uy, cuántos recuerdos ¿Por qué no estás aquí? Sufre mi corazón 84 corazones, no llego Para mí no llego Mientras paseamos La voz de un alma Por los hermosos rincones De nuestra hermosa Argentina Y yo que voy a hacer Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo Mi vida desde que tú no estás Son tus ojos Que me han empocado en tu boca Que me hacen temblar En tu risa Que me hagan un caño No sé qué será Yo que voy a hacer Si muero de amor por ti Que no manden más, ya está No manden más Si quieren sigan mandando Pero ya Superamos ampliamente la barrera Amplia No te pierden las noches Mirando a la luna Tratando de verte en su claridad Bueno, por haber cumplido Yo voy a cumplir con ustedes Agarren el mate Listo Punto y aparte Empiecen a mirar el horizonte Imagínate que tenés un río ahí adelante O que estás en el domingo a la mañana Con un humito que viene de la parrilla del patio Con tu familia Para comer esas adiguitos Para disfrutar, me imagino, de un veranito Que posteriormente va a terminar en la pileta O en la pelopincho de casa Y que en la radio Justo en comunidad del fan Suena esta canción Y vas a cantar Si se te cae una lágrima Vale por hoy Soy de la orilla brava Del agua turbia y la correntada Que baja hermosa Por su barrosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná Tengo el color del río Y su misma voz en mi canto Sigo el agua mansa Y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura Va turbulenta en la ciega hondura Y se hace brillo en este cuchillo De pescador Cristo de las redes Gracias por los lindos mensajes Maxi, Alejandra, María Paula, Matías, Virginia, Lulú, Jessica Francis, ¿cómo anda todo por allá? Un abrazo enorme, qué lindo No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que morir Griselda, Lidia, bienvenida a la comunidad Ivana, Julieta, Vero, Alejandro Aguante las mañanas campestres Dice la gente que trabaja en clavos y alambres rosarios Mirá vos, un abrazo enorme Sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinel Marian, Maru, Ramona, Vivi, Uito, Cristina Bueno Emocionate y cantala fuerte Calma de mis dolores Ay, Cristo de los pescadores Dile a mi amada Que está penada esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy vadiando las estrellas Que el río está bravo Y estoy cansado Para volver Cristo de las redes No nos abandones Quiero los espinés Viejito en el taxi Debe estar sonando A full Aparte sos pescador Estas canciones, viste Cuando pescaste Pegan de otra manera Me emocionan mucho estas canciones Dice Matías Gracias hermano Saludos grandes Agua del río viejo Llevate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo Llevate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Por acompañarnos y ponerme tanta buena onda siempre Todos los jueves A esta hermosa mañana campestre Que termina arriba Si tienes algún amor Que el alma te hace gober Si te han roto el corazón Te vamos a decir que hacer Si la estrella se fugó Y no sabes dónde fue Si se marcha toda la flor Te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Proba que corrientes tiene pa'yer Vení a divertirte con ambos Tómate una dosis de chamamé Un vaso de dosis de chamamé Proba que corrientes tiene pa'yer Vení a divertirte con ambos Vení a divertirte con los que corrientes tiene pa'yer Ahora sí, lobito, este folclore de Santiago Vamos todavía Orizana Lucas Muy bien el rally con soledad Muy bien, no Una chaca bien Hola, hoy quiero desayunos un feliz cumpleaños A mi amado esposo Cacho Mecañé de Gómez Salud de Alejandra Noelia, Emanuel y Daniel Nos lo queremos un montón Te queremos, Cacho Te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé Mirá, Emma, no te vayas nunca Sos el único que revive todo esto Un abrazo grande, hermano Qué lindos temas Tómate una dosis de chamamé Un vaso de dosis de chamamé Proba que corrientes tiene pa'yer Vení a divertirte con ambos Hola, Emma Buen día, comunidad ¿Cómo están? Linda mañana de folclore Tomate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Proba que corrientes tiene pa'yer Vení a divertirte con ambos Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Proba que corrientes tiene pa'yer Vení a divertirte con ambos Tómate una dosis de chamamé Un vaso de dosis de chamamé Proba que corrientes tiene pa'yer Vení a divertirte con ambos No, no 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 Gracias por ver el video.